Bernier. Jugar hoy por la noche, 21 horas y 40 minutos en nuestro país, van a debutar en el 4 estrellas de Chiamen. Recordemos que los chilenos ganaron Sydney, que era un torneo de 3 estrellas, y después se trasladaron a Doha para ganar el 4 estrellas. Esto los tiene muy bien posicionados en el ranking mundial y en el ranking también de cara a lo que va a ser Tokio 2020. Hoy van a debutar ante los suizos Adrian Heyrich y Mirko Gerson, serán los rivales de los nacionales. Heyrich, un gigante de 2 metros 7, y Gerson, un defensor de 1 metro 86. Es una dupla que no ha tenido grandes resultados en el circuito mundial en el último año, y solo por ahí aparece la vigésima posición en Doha, y algún noveno lugar en otros torneos, pero menores. Es decir, no tienen, digamos, un gran currículum. Sí es un rival difícil, obviamente, pensando en que tienen un bloqueador de 2 metros 7, que no lo tienen. Y Chile, Marco y Esteban, están muy cerca en la estatura. Marco, cercano a los 2 metros, y Esteban en el metro 91, 92. Pero la capacidad de los chilenos, desde que están siendo dirigidos por Paulo de Moreira Tacostas, ha mejorado mucho. Ellos han crecido en su nivel, y obviamente lo han demostrado no solamente a nivel sudamericano, sino que a nivel mundial. Recordemos que ya vamos a estar un rato más adelante en el bloque con el tema de los sudamericanos de bola y playa, pero cuando uno analiza los Grand Slam de esta temporada, solamente ganaron dos países, Brasil y Chile, en varones. Brasil y Chile, o sea, Marco y Esteban Grimal, y el resto en parejas brasileñas. ¿Cuáles crees que han sido los principales cambios que se ha visto la dupla con respecto a lo que hacían con Garrido, ahora con Paulo? Me parece que hay un trabajo más específico respecto a la forma como tienen que jugar con los rivales. Hay mucho estudio por parte de Paulo, de cómo juegan los rivales, de cómo, digamos, trabajan el punto a punto. Bueno, esto Chile lo está haciendo, hay mucho estudio de partido, y me parece que la parte psicológica también la están trabajando de otra manera. Este es un equipo mucho más maduro, que tiene una proyección tremenda, de verdad. Es tremenda la proyección que tiene de acuerdo a lo que están realizando, sobre todo esta temporada. Paulo les ha dado esa seguridad que quizás no tenían en determinados momentos con Garrido, cuando era el técnico de la selección chilena, y hoy sí se sienten mucho más seguros. Hay una concomitancia también en el sentido de cómo se celebran ciertos puntos, de cómo los grita también el técnico, y eso obviamente se los traspasa a sus jugadores. Recordemos que Paulo, además, antes de llegar a nuestro país, fue el técnico de la dupla italiana que terminó quedándose con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Además, los chinos llegando ahora con otra estirpe, en el fondo, llegando ya como sembrados, y no como llegando a la quali, como lo habían hecho en el principio, ¿no? Exactamente. Bueno, es el ranking mundial el que les permite justamente a los nacionales poder hacer este tipo de actuaciones, es decir, de ir a un torneo como Chiamen, que es un cuatro estrellas, un torneo importante en Asia, y aparecer como sembrados y no tener que jugar la quali. Y es más, si tienen una buena actuación en Chiamen, yo creo que es muy probable que vuelvan a nuestro continente para jugar Itapema, que es uno de los torneos grandes también, y vayan como sembrados y no tengan que pasar por la quali. Sin duda. Y también con la obligación de los brasileños, que tienen que sumar puntos importantes para clasificar a Tokio directamente en el ranking. Bueno, Brasil está complicado en ese sentido, Brasil aún no tiene más de una dupla o dos duplas máximo dentro de los diez primeros de ese ranking, o dentro de los quince, a Tokio, y eso lo complica mucho. Brasil, de hecho, envió seis binomios a Chiamen, seis binomios. O sea, imagínate lo que es para Brasil ir a buscar, ir a por todas, como dicen, para tratar de ganar los puntos necesarios que cada una de estas duplas se meta, ojalá en el podio para ellos, y por supuesto poder subir en ese ranking. Bueno, ahí están encaramados los chilenos. El grupo de los nacionales, además, se lo componen los españoles Herrera y Gavira, dos viejos conocidos para ellos, y los locales Ja y Gu. Con los locales hay que tener ojo también, porque son doce jugadores chinos muy, muy altos. Los dos están en los dos metros. Ahora, ¿y este sistema de campeonato te permite que los dos ganadores de ciertas llaves en el mismo grupo se enfrenten como ganadores y vean quién avanza en la segunda temporada? Exactamente, es una de las situaciones. La lógica, diría que es, se enfrentarían a los españoles... A Gavira Herrera, sí. ...luego del triunfo, ¿no? Sí, eso es como lo más lógico, pensando en la forma como están jugando. Pero, a ver, yo creo que ni Gavira y Herrera también hoy son rivales imposibles para Marco y Esteban. ¿Se enfrentaron también en Doja? ¿Fue victoria para el triunfo? Sí, exactamente. Porque además lo vencieron en Doja y porque además están con un nivel realmente altísimo. Hay situaciones de juego que uno no veía antes, por ejemplo, sobre todo cuando le sacaban a Marco Grimal. Ya cuando presionaban con el servicio a Marco Grimal, uno sabía que lo normal era que Esteban fuera a la segunda pelota, armara de dedos y Marco finiquitar el punto. Bueno, Marco ha trabajado tanto eso que ya está realizando jugadas que son muy diferentes, como por ejemplo, armar, recepción y armado para que Esteban ataque de segunda. Y sorprenden a los rivales, Esteban, que es mucho más rápido todavía cuando está en la red. O sea, son situaciones de juego, es táctica, estrategia, que uno ve los chilenos que antes no lo había observado o no la trabajaban. Y que sin duda también marcan la diferencia con los otros países que están al tope del ranking mundial y que son esos pequeños detalles que los que marcan la diferencia. Exacto, y en Brasil lo reconocen mucho los chilenos, o sea, reconocen mucho, mucho cómo ha subido Chile respecto a lo que era en otras temporadas o la madurez que han adquirido Marco y Esteban Grimal. Ellos la reconocen, la destacan y obviamente le tienen mucho respeto a la dupla chilena. O sea, y es más, piensan que se viene un mundial y se vienen también los Juegos Panamericanos y ellos ven a la dupla chilena como candidata a estar en el podio, como candidata incluso a disputar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. ¿Crees que este tipo de resultados le puede dar cierta presión para la Lima 2019? No, yo creo que no. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que ellos están absorbiendo muy bien lo que es vencer y lo que es perder o quedar eliminado en cierta etapa de un torneo. La están digeriendo de muy buena forma. Ellos no están presionándose solos, por decirlo de alguna manera, sino que al contrario. O sea, saben que si tienen un rival que es inferior, bueno, tienen que jugar igual en un 100, 110% para derrotar a ese rival y no abrirles una ventana para que crezca ese rival y te pueda complicar un partido. Hay que recordar, y esto ya, digamos, pasando el tema de Marco y Esteban Grimal, que los chilenos están en el lugar 11 del ranking mundial. Hoy son la dupla 11 del mundo. Y en la carrera a Tokio 2020, que es otro ranking que tiene la FIP y obviamente el Beach Volley, Marco y Esteban Grimal están terceros por los puntos acumulados hasta este momento. Deben estar entre los 15 para meterse. Exactamente. Y para eso deben aguantar en este ranking, o al menos estar metidos entre los 15, hasta fines de mayo del próximo año. Casi cerrando ya, cerca de la clasificación del torneo ya. Sí. Pasamos entonces, dejamos por un momento el voleibol de playa y vamos al de piso, porque también novedades con la selección chilena, ¿no? Tenemos novedades con la selección chilena. Se está jugando la Copa Panamericana en Santo Domingo, en República Dominicana. Y está jugando Chile. Vamos a ver si nuestro director nos pone a lo mejor imágenes en vivo, porque está en... No, se acaba de terminar el partido. O sea, es que se acaba recién de terminar el partido. Y yo te iba a decir que Chile venía bien y que había bajado un poco. Bueno, no. Ganó Chile definitivamente en su debut. Acaba de derrotar al conjunto de Puerto Rico. Puerto Rico cayó en el primer set Chile por 25 a 23. Gana el segundo set 25 a 19. El tercero 25 a 21. Y el cuarto. Chile lo estaba dominando, lo estaba trabajando de muy buena forma. Hasta el punto 16, de ahí para arriba. Digamos, mejoró Puerto Rico. Se puso 20 a 17, a 16. 21 siguió así. Remontó Chile y lo pilló en el punto 23. Lo terminó ganando Chile 26 a 24. Así es que es un muy buen triunfo de Chile en esta Copa Panamericana por 3 a 1 sobre Puerto Rico. Y hay que pensar que es un grupo de tres, porque el otro integrante de este grupo es México. Y Chile va a disputar su paso a semifinales contra México. Esta Copa Panamericana entrega dos cupos al Mundial de Túnez. Chile disputó el Campeonato Sudamericano, donde se clasificaba de manera directa al Mundial. Antiguamente Sudamérica tenía tres cupos, luego se lo rebajaron a dos. Brasil y Argentina tomaron esos dos cupos y Chile quedó clasificado a Copa Panamericana. Bueno, el equipo de Iván Villarreal está disputando este torneo y acaba de ganar 3 a 1 al conjunto de Puerto Rico, perdiendo el primer set, un primer set que fue muy especial porque Chile también estuvo metido ahí en la cuenta, pero un par de cobros sobre el final. Y seamos bien concretos. O sea, en Centroamérica pasa cualquier cosa con los líneas, de verdad, y con los jueces. Pasa cualquier cosa. Y metieron un par de cobros ahí que sacaron al equipo chileno, volvieron de un tiempo técnico que había pedido Iván Villarreal, con el marcador empatado en 21, con el servicio para Chile, lo había pedido Puerto Rico, perdón, el tiempo técnico, y bueno, mal servicio de Vicente Ibarra, y después una mala recepción, no hubo pase, mal armado también de Chile, y con eso el set favoreció a Puerto Rico por 23 a 21. Recordemos que en este equipo destacan Vicente Ibarra y Manfred Borstedt, que son los puntas del conjunto. Y Barra que alterna también con la selección mayor. Exactamente, y Barra que también trabaja mucho con la selección mayor. Antard Derpich es el opuesto de esta selección, los centrales son Juan Pablo Cuellar y Vicente Valenzuela. El armador es Tomás Acevedo, a veces cambia con Orrego, pero son dos jugadores que tienen un mismo estilo de armado, muy rápidos a veces para jugar a las puntas. Y Jaime Bravo es el líder del equipo nacional. Así es que Chile acaba de ganar su primer partido de esta Copa Panamericana, y le queda el compromiso frente a México para llegar a semifinales. En todo caso, clasifican dos por grupo. O sea, Chile puede perder con México, y si México le gana a Puerto Rico, Chile va a clasificar igual a semifinales. Del otro lado sí está el equipo más fuerte, que podemos decir, de Centroamérica, que es Cuba. La idea es quedar más arriba. La idea es evitar el cruce con Cuba, exacto. Pasamos ahora a lo que fue el voleibol de playa, el último Gran Slam disputado en Brasil. Con Brasil justamente dominando los locales, otra vez arriba, lo vas a todo el podio, ¿no? No, impresionante lo que sucedió el fin de semana en Camasari, en el estado de Bahía, cerca de Salvador de Bahía. A 40 kilómetros, bueno, existe la ciudad de Camasari, y a 30 kilómetros, 30 o 40 kilómetros también de Camasari, está Guarayuba, y hay un circuito de los shopping en Bahía. Bueno, al lado del shopping de Guarayuba se armó la cancha, estaba cercana a la playa en todo caso, o sea, uno podía ir a la playa a 10 kilómetros, o podía caminar cerca de Guayaruba a un par de kilómetros también y llegar a la playa. Me acuerdo también, por ejemplo, en Maringá, también se hizo en plena plaza, tasa de armas, en el fondo de Maringá, para que la gente justamente se acercara, y por supuesto fue un éxito. Bueno, acá, igual fue un éxito, es cierto, pero no se ve mucha gente en la tribuna por un tema del factor climático. El horario de los partidos, que era muy temprano, y se jugó con 32 grados de temperatura y 86% de humedad. Así que la gente se ponía del lado de la tribuna, donde obviamente estaba la transmisión oficial, y del otro lado quedaba muy poca gente. Final brasileña, entre las mujeres, Andresa y Diana Velas, enfrentaron a Tainá y Victoria. Tainá y Victoria que venían de perder el Grand Slam de Brasilia, ante Ángela y Karol Horta, y que además venían de perder esta misma semana el circuito brasileño, que se había disputado en Bahía, y que terminó el día jueves. Y perdieron la final del circuito de Bahía, ante Karol Horta y Ángela nuevamente. Es decir, tenían en prácticamente dos semanas, dos torneos donde habían caído en la final. Acá se desquitaron frente a Andresa y Diana, jugaron un muy buen primer set, muy claro, muy dominado por ellas, ante una dupla. Andresa, recordemos, que juega con Juliana. Esa es su pareja normal, su parceria, como dicen ellos, claro. Pero Juliana se lesionó jugando la Continental Cup en la misma semana que se jugó el Grand Slam DirecTV de Brasilia. Y en ese momento se le corrió una vértebra a Juliana. Entonces está en un proceso de trabajo de recuperación. Jugó con Solange, con la que perdió el tercer lugar en Brasilia, y con la cual se molestó mucho, bueno, no se entendía mucho. Y ahora jugó con Diana Velas, una jugadora brasileña que estuvo radicada mucho tiempo en Estados Unidos, pero que tiene un tremendo nivel. Bueno, Tainá y Victoria derrotaron por 2 a 0 a Andresa y Diana. El primer set fue muy fácil, 21-12. Set, pero cortísimo. Y en el segundo set, Andresa y Diana se metieron un poco más en el partido. Fueron jugando punto a punto. Estuvieron cerca también de poder quebrar en algún momento la resistencia. Pero recordemos que Victoria y Tainá son dos jugadoras que hace mucho tiempo están juntas en el circuito sudamericano. Y obviamente terminaron por ir desarmando a Andresa y a Diana, 21-17. El resultado para el segundo set, para el triunfo. Dos jugadoras además que son muy jóvenes, pero las dos ya han sido campeonas mundiales en juveniles. U-19, exactamente. Entonces es una dupla joven, pero de mucha experiencia a la vez. Y no solamente eso, te voy a contar que Victoria está trabajando con el equipo brasileño y es, yo creo que dicen que es probable y yo creo que va a ser efectivo, en realidad, que va a estar disputando el campeonato mundial U-21. Así es que tiene otra posibilidad para ir a buscar otro título del mundo, Victoria. Vamos a escuchar reacciones de Tainá una vez finalizada la final femenina. Vamos a escuchar reacciones de Tainá. batiendo la tecla, y vino la victoria. Entonces estamos muy felices con este oro. Ahora vamos a seguir trabajando más fuerte y creo que nuestro objetivo es el final, el campeonato final del sudamericano, que aún no tiene data definida, ni local definido, pero nuestra equipo está se preparando para los próximos campeonatos, y creo que sea ese. Hablaba, decía Tainá, de que ellas se están preparando para la final del sudamericano femenino. Recordemos que este fue el último campeonato sudamericano, o la última etapa, antes de la etapa de definición, el último gran examen para las mujeres, que se disputa generalmente en Chaco. Resistencia. En resistencia, exactamente. Pero, al parecer, resistencia tiene algunos problemas porque tuvieron un desastre climático el último mes, y que realmente tiene la población de Chaco muy, muy complicada, entonces no tendrían la posibilidad de poder organizarlo en esta oportunidad. Para ese torneo, para el cierre de las mujeres, estaría faltando solamente una semana. Lo más probable es que no se juegue, que se cambie la fecha para un par de semanas más, y también el lugar donde se va a realizar este torneo. Suena Uruguay y Brasil como posibles candidatos de países para hacerse del certamen. ¿Qué pasa? ¿Por qué Uruguay está interesado? Porque, como esta fue la última etapa del circuito sudamericano, Chile mantuvo los 30 puntos sobre Uruguay, y Chile hoy está clasificado en la rama femenina a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Pero hay que recordar que el final que se hace con una dupla por país solamente en el circuito sudamericano entrega puntaje doble. Entonces, por eso Uruguay estaría interesado en hacer este torneo, ya que si le ganara a Chile, obviamente, y terminara sobre Chile, terminaría con doble puntaje y podría pasar a Chile en este clasificatorio. Vamos a ver qué va a suceder en los próximos días, qué información cae desde la Confederación Sudamericana para saber si se juega o no se juega el cierre femenino del circuito sudamericano de Bolivar Playa. Si no se juega, Chile está clasificado en damas y varones a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El equipo uruguayo sería Baucero con Fortunati, esa sería la dupla número uno, porque sabemos que las uruguayas están en un nivel muy parejo, además. Subió el nivel de las uruguayas porque volvió a jugar Florencia Rotti. Florencia Rotti fue la pareja del día Fortunati en los Juegos Olímpicos de Nanjing. Luego de esos Juegos Olímpicos Florencia Rotti dejó, digamos, se retiró un poco de la actividad y ahora volvió. Y volvió de muy buena forma para hacer dupla con Lía Fortunati. No estuvo Fortunati en Brasil porque se había tomado unos días de descanso, se fue de vacaciones. Creo que estudia medicina además. Sí, exactamente. Rotti estudia medicina. Sí. Sí, pues, Florencia. Así es. Y de todas las razones ustedes conocen bien también el circuito sudamericano, Nacho. Una vida muy ajetriada. Vamos a los varones, ¿le parece? Perfecto. Nos metemos en lo que fue la definición de los varones con un histórico. Ricardo, triple medallista olímpico, recordemos, en Sydney 2000 alcanzó la medalla de plata. En Atenas 2004 junto a Emanuel se quedó con la medalla de oro. Y en Beijing en 2008 casó la medalla de bronce. Tres Juegos Olímpicos donde se subió al podio Ricardo. Junto a Vinicius, que usted también lo conoce, Ignacio Miranda. Campeón en Miguel Pereira. Exactamente. Campeón en Miguel Pereira. Bueno, jugando con Vinicius enfrentaron a Joe Alisson, Joe y Leonardo. Un partido muy bueno donde Ricardo y Vinicius se quedaron con el primer set. Un partido realmente espectacular, de mucho nervio. Esa pelota se fue afuera. Perdieron el primer set, perdón, Ricardo y Vinicius. Lo ganaron Joe Alisson, Joe y Leonardo. Se recuperó Ricardo y Vinicius en el segundo set. Lo terminaron ganando contra Vinicius. 21 a 17. No fue un set fácil para nada porque Joe también estaba muy pero muy metido ahí en la red. Recordemos que Joe mide un metro 97 y Ricardo mide dos metros. Pero hay una diferencia de edad importante. Ricardo tiene 44 años. 44 años para el triple medallista olímpico campeón del mundo brasileño. Ahí cerró un tiro a 17 en el segundo set y se fueron al tiebreak. Y que además no solamente un gran jugador sino que también es un ídolo en Brasil. Absolutamente. Y en Bahía. Además, que es la ciudad donde él nació. Entonces, imagínate la cantidad de gente que había de este lado de la tribuna del lado de la cámara y los otros que ya no había más lugar tenían que irse hacia el sector del sol. Se fueron al tiebreak en una instancia donde Ricardo aprovechó cada oportunidad para descansar. Y lo cerraron con Vinicius atacando muy bien 15 a 13. Ricardo volvía a ganar un torneo sudamericano después de una cantidad de años donde, es más, ni siquiera recordaba cuándo ni dónde había ganado su último torneo. Escuchemos a Ricardo al triple medallista olímpico. aquí en Bahía, Brasil. Ricardo volvía a levantar un título sudamericano y ya conversa con Martín de Rocha. Bolivia o Colombia, no sé, pero vencer aquí es muy especial. Perto de mis familiares, compañeros, amigos, esta gente aquí pasando la vibración para nosotros desde la cancha. Es muy especial a vencer acá. Es mucho para yo. Es mucho. Mucho. Muy contento por volver a vencer acá en Bahía. Muy emocionado, muy contento. Estaba realmente tocado por este triunfo porque volvía a ganar en Sudamérica, volvía a ganar en su tierra, en Bahía. Tiene 44 años, hace un esfuerzo importante, quizás el doble de pronto para poder mantenerse al nivel del resto de las parejas en Brasil. Pero es muy querido, es adorado por la hinchada y no recordaba, no recordaba si había ganado su último Sudamericano en Colombia o en Bolivia. Y recordémosle que en Bolivia hace cuántos años que ya no se realizan los campeonatos Sudamericanos. Bueno Mauricio, muchísimas gracias por este completísimo bloque de Voleo.